Tiene que ver con el desarrollo turístico, tiene que ver con ir de alguna manera mezclando las dos actividades fuertes que tiene hoy Misiones, que son el turismo y el deporte en cuanto a la atracción de los turistas. Así que bueno, es un elemento más que nosotros usamos también para la promoción. Vienen competidores nacionales, internacionales. El lugar es el ámbito ideal, ¿no? Yo decía de alguna manera, es el único lugar, decían los organizadores, que tienen todos los servicios, un all inclusive, digamos, dentro de lo que es el nacional de Weivor. Así que bueno, estamos muy orgullosos de poder hacerlo aquí, en este espacio, que es un atractivo más de misiones, ¿no? El Club del Río, junto con el Tayucuaré, forman parte, digamos, de los atractivos turísticos que tiene hoy Misiones. Y la verdad que bueno, tenemos que seguir trabajando en que no solamente sea una fecha, sino que hay que tratar de sumar más fechas de Weivor o de otros deportes extremos que hacen, digamos, a que el entorno de la provincia de Misiones, con toda su naturaleza, también se pueda potenciar. Ministro, sector privado, ¿hay una sinergia sector privado y Estado para fomentar más trabajo y también mejores calidades de vida también? Es la única forma. En el turismo no hay otra forma, o sea, no funciona la cosa de otra manera sino en el sector privado y en el sector público. Somos un solo sector, el sector turístico. Nosotros no podemos ofrecer un producto, no podemos ofrecer un destino que no está desarrollado o hablar, venimos discutiendo esto, el tema de la selva misionera. Bueno, el producto selva, ¿hoy dónde lo compro? Entonces, tenemos que trabajar con los privados para que el producto selva aparezca, ¿no? En una tirolesa, para que aparezca en una expedición de kayak, en una trilla, en un sendero en la selva. Bueno, es lo que tenemos que ir buscando, ¿no? El sector privado es el que nos tiene que ir dando los elementos para que nosotros podamos seguir promocionando el destino de una manera muy atractiva y, fundamentalmente, ampliando nuestra oferta, ¿no? Que aquel que venga a San Ignacio por las reducciones se quede 3 o 4 o 5 días más porque quiere visitar la Casa de la Yoquiroga, porque quiere visitar el Piñón de Chucuaré, porque quiere venir al Club del Río, porque quiere hacer actividades, quiere crearse en la Nacional de Weyborg. Bueno, eso es lo que buscamos, ¿no? Que la gente venga y que se quede mucho más tiempo.